¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El contractual, el SOAT, muchas cosas para proteger al usuario, mientras que Uber no está pagando nada de estos impuestos y están poniendo a trabajar carros de servicios especiales y carros particulares. Nos sentimos totalmente atropellados, como si nos hayan dado una apuñalada. Con lo que vale un taxi podríamos comprar dos carros de alta gama. Entonces, y no, pues saldríamos a trabajar con Uber, o sea, pero estaríamos apoyando la ilegalidad. Se está llevando el 30% de las utilidades de las personas que allí trabajan para otro país. Para los dueños que vienen de otro país aquí a robárselos nuestro capital de trabajo. El sustento de nosotros es de taxi. Los patrones de nosotros tienen que pagar rodamiento, tienen que pagar afiliación, tienen que pagar seguro social, los seguros del carro. Son muchos los gastos. Y entonces no nos está dando porque hacia este paso nos van a meter todos los particulares de Uber. Las aplicaciones son buenas, pero mientras sean legales, pero es que Uber, el gobierno o por la televisión nos dice que eso es ilegal. Fuera Uber porque nos va a sacar del trabajo nosotros los taxistas. El Ministerio de Transporte ha anunciado varias veces que la plataforma Uber es ilegal. Estamos comprometidos con los taxistas. Quiero reiterarles que el gobierno nacional ha sido claro y tajante en decir que ese servicio es irregular. Algo que también afirma la Secretaría de Movilidad de Medellín, quien acata las instrucciones y regulaciones del Ministerio de Transporte. Por eso realiza operativos constantes para detectar y sancionar no solo a vehículos Uber, sino a otros transportes informales. Estamos obligados a sancionar a quien preste un servicio diferente. ¿Qué servicio diferente? Aquel que no esté reglamentado por las normas de carácter nacional, que en este caso el Ministerio es quien las dicta. Uber, como prestación de servicio de transporte público individual, no está acoblado por la reglamentación del servicio de taxi. Entonces, nosotros hacemos controles permanentes sobre la informalidad. Quien se ha sorprendido prestando un servicio diferente, primero tiene una sanción de cinco días de inmovilización, un salario mínimo mensual, después 20 días y después 40 días. Pero, ¿cómo funciona esta plataforma que causa polémica no solo en Colombia, sino en el mundo? Se hace por medio de una aplicación de celulares inteligentes que con GPS ubican a los usuarios con vehículos particulares. El cobro de las carreras se hace en dólares y debe hacerse solo con tarjeta de crédito. Sin embargo, esto es lo que justamente se considera como ilegal, porque los vehículos para transporte deben cumplir ciertos requisitos. El servicio de transporte público particular o individual se presta en servicios tipo taxi, que son los de color amarillo. Debes, pues, primero tener una capacidad transportadora. En Medellín, por ejemplo, está congelada, está en 19.260 taxis aproximadamente. Entonces, solo puede entrar a operar un taxi nuevo cuando se reponga uno viejo, que es reponer, chatarrizar el viejo, para que entre a operar el nuevo. A fondo salió a las calles de Medellín para conocer la opinión de los usuarios. Las preferencias están divididas. A pesar de que no dan un buen servicio, pero pues igual es como lo más rápido y lo que está a la mano. Taxi normal. ¿Por qué? Pues es más fácil cogerlo. Pío taxi de la casa, o sea, normal. Uber. Tiene como factores más elegantes que el taxi. Hace tres meses que cogemos Uber y nos gusta más porque el servicio es diferente, es más limpio, nos ponen a aire acondicionado si queremos. ¿Conviene o no el servicio de Uber en el país? ¿Qué implicaciones tiene? Inicia el debate a fondo. Así es, muy buenas noches, gracias por estar conectados con Telia Antioquia y con a fondo. El servicio de transporte Uber ha encendido la polémica en varias ciudades del mundo, entre ellas Medellín. Los taxistas se oponen, el gobierno nacional dice que el servicio es ilegal y hoy queremos saber ustedes qué opinan alrededor de esta plataforma que está tratando de entrar a varias ciudades colombianas, entre ellas Medellín. Puede hacerlo al 232-4604 o a la línea 018-051-5015 también a través de nuestras redes sociales, arroba teleantioquia en numeral a fondo. Y para hablar de este tema, bueno, tratamos de contactar a las personas de Uber, no quisieron asistir al programa, dijeron que todo se iba a manejar a través de su oficina de relaciones públicas en Bogotá, pero sin embargo, a última hora no quisieron asistir a fondo para hablar un poco de en qué consiste esta plataforma Uber a nivel mundial. Entonces, hoy tenemos como invitados a Fabián Quintero, el expresidente de Taxi Individual, además hace parte en FENALCO de temas del sector de transporte público. Fabián, buenas noches y cómo está. Jorge, muy buenas noches para usted, para el ingeniero Juan Fernando, para todos los televidentes. Así es, y también nos acompaña Juan Fernando Ramírez, es docente de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional y también experto en estos temas. Juan Fernando, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Jorge, buenas noches, Fabián, buenas noches a los televidentes, buenas noches, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, yo sé que usted me va a decir que efectivamente es ilegal, es ilegal, está ya reglamentado el servicio de bebé en Colombia o no, porque esa es la gran inquietud que existe entre muchas personas frente a esta plataforma. Bueno, lo primero es que, complacido de compartir con ustedes, con el ingeniero Juan Fernando, porque los responsables serían, pues, de quienes manejan estos aplicativos, ¿sí? Que acá a la comunidad le compartieran toda la experiencia y por qué es que se responde. Claro. Y cuál es todo el alcance que tienen. Entonces, sé que también con el ingeniero Juan Fernando, pues, vamos a lograr mucho y ya para responder su pregunta, claro, no lo digo yo, lo dice el gobierno a través del Ministerio de Transporte, lo dice la Secretaría de Movilidad, lo dice la Superintendencia de Puertos y Transporte, entonces, pues, lo dice es el Estado. ¿Por qué es ilegal Uber? Porque no está dentro de un ordenamiento jurídico y administrativo y estamos en un Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué está operando? Porque la va... reta al Estado, porque no respeta y se aprovecha... Bueno, ha sido una situación que es no solamente característica lo que está pasando en Colombia y ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, también lo han vivido otras ciudades en el mundo. ¿Cierto? Yo creo que en este orden de ideas, pues, no solo Uber, sino vemos que todos los días los diferentes medios de transporte formales e informales retan al Estado en esos temas de control de la legalidad, en esos temas de control de la normativa. Siempre vemos simplemente transporte informal haciendo uso indebido de vehículos particulares para transportar pasajeros. vemos buses de servicio público contaminando, no cumpliendo normas de protección ambiental. Una cantidad de elementos que uno diría, ¿y qué pasa? ¿Dónde está el control realmente? Yo creo que es donde todos estos espacios que quedan abiertos llegan a aplicativos particulares, multinacionales, a ver cómo pueden integrarse en esa sociedad que está, digamos, frágil en algunos aspectos. ¿Qué hace que Uber, digamos, esté teniendo penetración en el mercado? ¿Qué está pasando con Uber que efectivamente está entrando, pese a la oposición de los sectores de transporte de las ciudades, pese, digamos, a algunas reglamentaciones de algunos países que prueben la entrada de estos aplicativos? ¿Qué hace, digamos, que Uber esté, digamos, estamos llegando a acopar alguna torta o algún pedazo del mercado en el país? Pues, despacio. O sea, la informalidad existe, pero hay cosas que son más delicadas que otras. Cuando estamos hablando de un servicio público, cuando estamos respondiéndole a los usuarios, a una comunidad por un servicio, es distinto, es como el servicio de la salud. Yo no puedo ensayar con la salud. Yo no puedo ir a que ensayen, pues, de corazón abierto a ver cómo me va. No, yo estoy transportando personas. Yo estoy, debo responderle al Estado por una delegación que me está entregando. Y el Estado está haciendo los controles. Lo que pasa es que de esta manera en que lo está haciendo, pues, no ha podido. Por eso ha tenido las dificultades a nivel mundial. Porque cuando llega a generar ese desorden, a ese ordenamiento administrativo y jurídico, pues, pasan estas cosas. Y tratando de engañar a los usuarios, que es lo peor. Sin embargo, Fabián, ya en algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, ese sistema es legal. Sí, pero son más donde no ha podido que donde ha podido. ¿Por qué? Porque no hay claridad en el servicio. Él engaña porque no da claridad de qué es lo que está prestando y por qué responde. Cuando yo tengo claridad de por qué estoy respondiendo, con qué servicio es el que estoy prestando, cuál es mi inversión. En este tipo de servicio hay unos propietarios que están haciendo una inversión alta, unos conductores que están prestando un servicio y con todas unas garantías. Y que para hacer esa inversión, respetaron ese ordenamiento. Porque hay una oferta y una demanda. No podemos llegar a entrar ahora más carros si ya antes decimos que pueden sobrar. Entonces, en este Valle de Aburrá, ¿por qué vamos a decir que vamos a incrementar más carros? Poner más oferta. Más oferta. ¿Soportado en qué? Y que en el Valle de Aburrá podemos decir que estamos acordes al desarrollo de ciudad, a esa ciudad-región. Acá hay seis clústeres. Y dentro del clúster de turismo de negocios, eventos y convenciones, estamos nosotros. Acá hay unos conductores formados por competencias. La administración municipal acaba de hacer una inversión grande donde este primer año coloca 500 millones. Para el año entrante son 1.500 millones de pesos y todo eso lo estamos logrando a través de FENALCO. Una formación por competencias. Siempre nos dicen y nos comparan con otras ciudades del mundo y cuando viajamos y miramos es porque a veces no nos valoramos lo que tenemos. Tenemos un buen servicio público. Tenemos una calidad humana muy buena. Valorémosla. ¿Por qué entonces vamos a entrar ahora y en qué porcentaje? En Medellín, ¿cómo vamos? Sacamos el 97% de aceptación por parte de la comunidad en el servicio. Entonces, aquí no podemos hablar de deficiencias. Bueno, ¿qué diría, Fernando? Interesante de explorar alternativas distintas a lo que el servicio público tradicional ofrece. Y yo creo que esa es la pregunta que ahorita Jorge dejó abierta un poco, es ¿por qué la gente explora? ¿Por qué la gente quiere utilizar Uber? ¿Cierto? Y yo creo que parte de todo esto es la curiosidad que la gente, digamos, manifiesta por una nueva alternativa de solución de transporte. Entonces, en ese orden de días la gente dice, bueno, voy a probar qué tal me va, si me va bien, la recomiendo, si me va mal, digo, no la usen porque me fue mal. Entonces, yo creo que la gente empieza a explorar un poco esas alternativas y se va generando un voz a voz que, sin darnos cuenta, puede estar posicionando un servicio como estos en contravía de todos los esfuerzos que ustedes vienen haciendo. Entonces, esa curiosidad pasa como cuando las captadoras de dinero, que la gente hacía la fila para ir a llevar su plata, pero ¿quién respondía por ese servicio? Cuando se reventaron, ahí sí le dijeron al Estado, Estado, ¿qué va a hacer por nosotros? Entonces, acá estamos, las clínicas estéticas, pasa lo mismo, ¿cierto? Si no hay una regulación, si no hay un control, ¿quién responde por esas personas? Entonces, yo pienso que la investigación es bienvenida y el sector transporte hace rato venimos en eso y si no, no estuviésemos donde estamos, donde tenemos tecnología, tenemos inversión, tenemos buen servicio. Entonces, esas curiosidades, por eso hay que decirle al Estado qué está pasando y que hay que hacer controles porque no podemos dejar que eso coja el alcance que no es y que engañen a la comunidad. ¿De qué manera le están engañando? Que no le están diciendo cuál es el servicio, porque es que no dicen cuál es el servicio. Quienes prestan el servicio son los conductores a través de sus vehículos que están dentro de una empresa que es la que responde a todo ese ordenamiento. Esos conductores que sí tienen seguridad social, esos conductores que tienen todas las obligaciones con el Estado. Acá, díganos cuáles son las responsabilidades o las obligaciones de esto. Simplemente, no, es nuevo. Pero también bajo una promesa de servicio que es mejor, digamos que puede ser un poco más eficiente. Seguramente todo pasa porque... Digamos que eso también cautiva. Todo lo novedoso, todo lo que entra, hay que darle un tiempo para que demuestre lo que es, pero también dentro de las mismas reglas. Compartíamos en otro nivel del Estado donde decíamos, si usted tiene normas y yo no tengo normas, yo le salgo adelante a usted. Y eso no es competencia leal. Cuando yo le salgo adelante a usted, porque yo no tengo normas y usted sí tiene normas, eso es competencia leal. Todos tenemos que... Y el Estado le está dando la oportunidad a todo el mundo. El que quiera prestar el servicio de transporte, pues ahí está la normatividad. Cúmplala. Es que yo creo que la normatividad debe extenderse un poco más allá. No solamente hablar del aplicativo, no solamente hablar de la calidad del servicio público especial, sino ir un poco más allá. En estos servicios diferenciados, los llamo yo, la gente está esperando o tiene una expectativa un tanto mayor. O sea, si yo soy un alto ejecutivo que vengo a la ciudad y deseo que me recoja un carro de alta gama, ¿lo puedo obtener? En este momento, creo que no. Entonces, esa expectativa que tiene ese usuario particular, ¿quién la cubre? Ni siquiera esta aplicación. Porque si vamos a la plataforma, ellos en su plataforma sí tienen un nivel de lujo. Pero esta tarde estuve consultando, por ejemplo, y las únicas dos opciones que tiene aquí disponibles en Medellín son dos opciones de las básicas. Entonces, sí hay que pensar en ese otro sector, en ese otro nicho de mercado de unas personas que quieren un servicio totalmente diferenciado. Y para mí el gobierno debería entrar a reglamentar eso. O sea, ¿cuáles son las características técnicas que ese sector específico requiere y demanda? Claro, es porque bajo esa promesa de servicio, digamos, es que Uber está empezando a parapetarse y a montar todos sus sistemas a nivel internacional, no solamente en Colombia y no en todas partes. Puede ser que en Colombia o en Medellín todavía no tenga todos esos servicios funcionando, todavía no tenga ese servicio totalmente diferenciado, pero digamos que bajo una promesa de un mejor servicio, está montando toda una estrategia de negocios que al parecer le está funcionando. Porque ya hoy, Fabián, está en alrededor de 323 ciudades en 58 países del mundo, con inversionistas como Goldman Sachs, por ejemplo, como Amazon detrás. Es decir, hay una gente muy poderosa que está creyendo y le ve viabilidad a ese negocio. Cuando uno viaja, porque siempre es como un estigma que se tiene, que somos menos. Cuando viajamos y nos damos cuenta, porque nos dicen en tal ciudad el servicio es mejor, en tal ciudad es así, en tal ciudad es de esta otra manera, nos damos cuenta que tampoco es así como lo magnificamos, valorando el servicio que tengan en cualquier ciudad, porque uno lo encuentra, pero aquí tenemos cosas muy grandes, un buen servicio y tenemos unas estructuras empresariales y tenemos unos inversionistas que han apostado, como son los dueños de los vehículos, que se han arriesgado. Entonces, tenemos unos conductores que se han profesionalizado en esto y vamos por delante de algunos países. Acá nosotros tenemos un simposio de empresas de taxis e invitamos a otras empresas del mundo y autoridades a que vengan a compartir su experiencia. Llamamos a Nueva York, llamamos a Londres, llamamos a Barcelona y vengan, compartan. Y cuando miran el modelo empresarial, cuando miran el servicio, antes dicen, no, venga que nosotros tenemos que mirar cosas de ustedes para implementar. Entonces, no nos podemos descalificar por descalificarnos. Eso no quiere decir que no tengamos que mejorar otras cosas y vivir en evolución. Claro, porque me imagino que también esto prende alerta sobre que hay que mejorar. Hace ya un tiempo veníamos en el Ministerio de Transporte con el tema del taxi ejecutivo. Y era respondiendo a eso que ustedes hace un momento decían, el taxi ejecutivo es un carro de mayor gama, donde cumple esas expectativas de pronto del usuario, ese requerimiento del usuario, pero sí tenemos que ser respetuosos. O sea, nosotros no podemos llegar y decir, Estado, como usted no lo ha sacado, entonces yo me voy a ir a comprar tantas camionetas y a ponerlas a trabajar. No, el respeto tiene que existir. Y el buen servicio debe de existir. Porque si no, ¿qué tal un desorden? Ahora, donde sigamos con este ejercicio, si lo dejamos coger ventaja, entonces, ¿en cuánto vamos a aumentar la oferta del servicio? Si no hay para tantos. O sea, el servicio ya está definido, por eso tenemos unas categorías... Fabián, digamos, vuelvo un poquito a esa promesa de servicio de Uber. No es tanto aumentar oferta, sino la calidad del servicio lo que le preocupa a los usuarios. Que tengan de vuelta, que los taxistas tengan el carro muy organizado. Digamos que hay otras preocupaciones frente al servicio, que de pronto es donde se está escobando Uber y de pronto es donde está logrando, aparentemente, lograr una penetración de mercado. Jorge, yo, en aras de la discusión, habrá simplemente que mirar lo que estás diciendo. Pero yo, con un 97% de aceptación en Medellín, ¿cómo vamos? Yo no puedo decir que acá hay un mal servicio. Yo no puedo decir que no se pueda mejorar. Yo no puedo decir que la administración municipal no ha sido responsable y nos ha atendido un proyecto que traíamos hacía muchos años de la formación por competencias, donde estamos profesionalizando a los conductores, donde estamos acorde a esa vocación de ciudad que es de servicios y de comercio. ¿Cuántos taxis tiene hoy Medellín? El Valle de Aburrá tiene 27 mil taxis. ¿27 mil? 27 mil taxis. Y entonces ahora vamos a llegar de un momento a otro a aumentar esa oferta. Y no solo a dañar el servicio individual colocando carros que no son del individual ahí, sino también prestando el servicio colectivo como es otro de los productos que tratan de ofrecer recogiendo varias personas. No, no. Si eso no ha entrado, es por algo. Y no podemos aprovecharnos de cualquier situación que de pronto haya que mejorar un poco o mucho para decir que con eso ya ellos son los que pueden hacerlo. Yo creo que quizás ahí hay que mirar las cifras con tanto detenimiento y es, seguramente ese 97% está satisfaciendo las necesidades del público que hoy consume el servicio taxi. Ahora la pregunta es, ¿es el público que hoy no consume servicio taxi común, el que puedo llamar desde mi casa, el que está parado en la estación del metro, el que está en el acopio de un centro comercial, el que está esperando un servicio totalmente distinto, de comodidad, de comodidad, de confort, de elegancia, de seguridad? ¿Qué esperamos de esos individuos? ¿Cuál sea la respuesta a esa encuesta de ustedes? Entonces, la pregunta va más allá. ¿Hasta dónde este sector, hoy, taxis, es capaz de migrar y mirar ese otro grupo de personas, ese grupo de usuarios diferenciados que están demandando un servicio distinto? Juan Fernando, yo creo que este tema es tan amplio y tan agradable. Nosotros tenemos un direccionamiento como sector. Lo hicimos en FENALCO. ¿Hacia dónde va la ciudad? ¿Hacia dónde va el sector? ¿Cómo nos debemos articular a ese desarrollo de ciudad para poder responder a esas necesidades? De ahí es donde han salido tantas ideas como el servicio de taxi ejecutivo, que es de mayor gama. Entonces, ahí recojo esa reflexión que usted está dejando. Y no puedo aprovecharme, digamos, de las ligerezas para no respetar. El respeto y la institucionalidad es necesario, porque ahí es donde todos nos encontramos. Y hemos dicho mucho el tema de movilidad, cómo nos vamos, el taxi, y cómo se articula a todos los modos de transporte, cómo es un complemento a todos los modos de transporte. Nosotros no tenemos ruta, nosotros no tenemos horario, nosotros estamos en todos los estratos sociales, cómo llegamos a toda la gente. Entonces, es que estamos de acuerdo. No veo como... Yo pienso que ha sido muy interesante este espacio como se ha venido desarrollando, porque estamos alineados. Yo no difiero de las reflexiones que ustedes han dejado, porque esas las hemos hecho al interior del sector. Nosotros nos debemos a la comunidad, nosotros nos debemos al usuario, nosotros nos debemos a la ciudad como tal. Así como la ciudad tiene un POT, así como un candidato tiene que mirar ese POT para hacer su plan de gobierno, después su plan de desarrollo, nosotros estamos ahí, dentro de ese desarrollo de ciudad, viendo cuáles son las necesidades. Entonces, no hay diferencia. Ahora, cuando estamos en esta época que ya se viene en política, nosotros no le tenemos que colocar color a las empresas. Hay ya una política de ciudad, hay un requerimiento de ciudad, donde necesitamos que estas administraciones apoyen al sector como tal. Y este compromiso que acaba de adquirir esta administración me parece sustancial y tengo que abonarlo y felicitarlo, porque yo pienso que en el mundo es la primera vez que se da. Pero cuando nosotros íbamos a Londres, porque nos decían Londres es lo máximo, no vaya a Nueva York, porque allá sí hay servicio. Y con lo que nos encontrábamos, apenas veíamos las estructuras y el tipo de servicio, ahí es donde uno dice, venga, tenemos que seguir el trabajo como vamos. Fabián, ¿qué fue lo que pasó? Hace poco ustedes hicieron una protesta en Colombia Moda. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Colombia Moda? Nada. Nada, porque fuimos respetuosos. Los conductores yo creo que tuvieron el mejor servicio a la comunidad. No se puede quejar Colombia Moda del servicio como tal. Fue el mejor servicio. Hubo un comentario por un estanque, hubo al interior promocionando este aplicativo. Y entonces, pues, ni más faltaba. Pero fue una manifestación respetuosa, donde estaban diciendo, no estamos de acuerdo con eso, pero en ningún momento bloqueando ni haciendo desorden. Fue pacífica la manifestación. Precisamente veamos en qué consistió esa manifestación protagonizada por algunas personas del sector de los taxis que estuvieron o están inconformes con la plataforma Uber y que tuvo lugar esta manifestación precisamente en Colombia Moda la semana anterior. Con pancartas como esta, los taxistas de Medellín no solo rechazan la presencia de Uber en la ciudad, sino que también exigen al gobierno mayor claridad sobre la operación de esta aplicación en el país. Desde su entrada al país, Uber ha desatado controversia principalmente en Bogotá. Pero en Medellín el detonante fue la semana anterior durante la Feria Colombia Moda. Taxistas se sintieron indignados por este stand de Uber en uno de los pabellones. Permitan que haya un stand de Uber promocionando esto a nivel internacional. O sea, a mí me preocupa eso. Estamos indignados porque el Estado nos está jugando a doble cara. O sea, nos dice que nos va a colaborar porque es ilegal. Y ahora están diciendo que lo van a volver legal. Entonces, nosotros estamos como en un sinsabor ahí, no sabemos qué hacer. En Plaza Mayor, haciendo a nivel internacional un evento donde tiene a Uber en un stand promocionando el servicio que es ilegal. Que quede muy claro, es ilegal. Todo lo ilegal es prohibido. Nosotros no podemos hacer colectivos. Los servicios informales, que son los que se prestan en particulares, también son ilegales. Uber está en este momento utilizando una plataforma en la cual presta servicios también en carros particulares y carros placa blanca de servicios especiales. Que sabemos que los servicios especiales son administrativos, o sea, que siempre tienen que ser por empresas. La polémica fue mayor cuando leyeron un trino donde invitaban a usar el servicio de Uber durante la feria. Aquí pueden ver que están llamando, que utilizan el servicio de Uber. Más, Uber no es una empresa constituida legalmente. Es una empresa, lo que llamamos piratería. Para facilitar tu acceso a Colombia Moda, te recomendamos, arroba Uber, un servicio con el que contaremos este año en la feria. Uber no es de aquí, de Medellín. Uber no se sabe ni de a dónde, es porque es una empresa ilegal. Con Uber no son taxistas, son gente que están prestando un servicio ilegal, porque con Uber no es una empresa constituida desde hace años como estamos nosotros. Es cualquiera que consigue un carro porque salió por ahí pensionado y se va a manejar un carro de esos y lo matricula de antes. Eso es un servicio ilegal, porque no están realmente preparados como lo estamos nosotros. Inexmoda, por su parte, explicó el por qué fue permitido tener un stand de Uber en el lugar. Tenemos un estricto control, y es parte de las políticas y la ética de Inexmoda cumplir con toda la legislación que existe en el país. Ha habido mucha controversia alrededor de las plataformas tecnológicas asociadas a la movilidad en el mundo, y nosotros hicimos todas las consultas y hasta este momento no están prohibidas las plataformas en este sentido en Colombia. Por eso tuvimos aquí, para alimentar también la experiencia de la gente que nos visita, plataformas de esta naturaleza. Para el director de la Facultad en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana, es necesaria una regulación del gobierno no solo para Uber, sino para este tipo de aplicaciones, pues bloquear la plataforma no impediría que esta siga funcionando. El tema de las aplicaciones es algo que hoy en día va a un régimen vertiginoso, mucho más rápido la regulación de los países. Hoy en día las aplicaciones que aparecen, las páginas que aparecen, desafían lo que los gobiernos han tratado de regular. Y ahí pues hay una disyuntiva que los gobiernos y las personas tienen que resolver. Es culpa de los usuarios y del gobierno, porque los usuarios quieren eso, pero en el momento que tengan un problema con alguien de una plataforma libre, inmediatamente van a decir ¿y el gobierno cómo me protege? ¿y el gobierno qué hace con esto? ¿y el gobierno por qué no reguló esto? Entonces el gobierno tiene que regular. Hay aplicaciones que llaman de carpooling, que son para compartir carros, ni siquiera pagando, y eso en Europa está por toda parte regado, en la América Latina también, en Colombia había ciertas iniciativas, y es donde la gente puede a través de un teléfono móvil compartir su carro para ir a algún sitio. ¿Cierto? Entonces, si la gente tiene la capacidad de acceder a ese recurso de manera muy rápida y muy fácil, es muy difícil que el gobierno entre a regularlo. Puede que logren bloquear el sitio legal de Uber o a los operadores bloqueen una aplicación pero luego abren otra. Es decir, eso es supremamente fácil de hacer. Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema, digamos, como el de la neutralidad del Internet. Hay gobiernos que ya han hecho, han bloqueado la neutralidad del Internet, por ejemplo, Venezuela, pero simplemente los mismos niños de los colegios saben que si en el colegio les bloquean Facebook, saben cómo se meten a Facebook saltándose los bloqueos del colegio. Yo creo que el gobierno está muy demorado en tomar alguna medida. Como todo en Colombia, están esperando que el problema coja más y más fuerza para después decir que ya no se puede hacer nada porque ya hay mucha gente que tiene trabajo, que le están violando el derecho al trabajo. Cuando ya haya miles y miles de conductores en carros de servicio particular prestando servicio público a través de Uber, ya el problema se va a volver más difícil porque todas esas personas tienen familia, tienen una serie de obligaciones, entonces el gobierno está en mora de ponerle freno a eso. A fondo contactó varias veces a las directivas de Uber para conocer su respuesta, pero se abstuvieron de pronunciarse. El debate sobre Uber continúa a fondo. Muy bien, ahí está abierta la polémica. Recuerden que pueden opinar en el 232-4604, en la línea 01-8051-5015 y a través de nuestras redes sociales arroba teleantioquia numeral a fondo. Precisamente hay varios trinos en este momento acerca de este tema. Uno de ellos es el de Sebastián Silva Zapata quien dice que compañía de seguros cubre los aplicativos para responder a los usuarios. También está Luis Fer Villegas quien dice al cliente no deben imponerle las opciones, el cliente elige. Es una de las opiniones que tenemos en este momento en nuestras redes sociales y también Álvaro Ruiz asegura que no se trata de prohibir o permitir un aplicativo sino que el servicio sea prestado legalmente. Ahí tienen ustedes el trino en este momento del señor Álvaro Ruiz. Dice no se trata de prohibir o permitir un aplicativo sino que el servicio sea prestado legalmente. Nos vamos a ir a una corta pausa comercial y en un momento regresamos en la fondo. Estamos hablando de Uber esta noche. Número Ruiz Gracias. 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 A la hora de yo meter mis datos de una tarjeta de crédito a una plataforma, que yo no sé quién controla, ahí hay un riesgo asociado. Muy bien. Si yo voy a pensar en un servicio de transporte, los riesgos asociados a esto en mi desplazamiento, en un trayecto, si hay un accidente, ¿quién responde? Si yo voy a hacer uso de un vehículo que no sé qué es o quién es el conductor, cuáles son sus características, si ha sido capacitado o no, hay un riesgo asociado. Si no conozco en detalle cuáles son los planes de mantenimiento que estas empresas que vinculan estos vehículos tienen para ellos, pues hay un riesgo asociado. O sea, yo creo que la pregunta es de una índole muy amplia que realmente nosotros no estaríamos en capacidad de responder. Pero despacio, Juan Fernando. Cuando yo decía dentro de ese ordenamiento jurídico y administrativo, nos estábamos refiriendo a eso. Todas las modalidades tienen una reglamentación donde están pidiendo ese tipo de requerimientos. Entonces, cuál es el conductor, qué tipo de licencia, qué exámenes se le hicieron para ingresar, el vehículo, cuál es su despacho, cómo se maneja el mantenimiento. O sea, hay unos requisitos de fondo, hay muy amplios, que usted bien los desplegó sin pertenecer seguramente al sector, pero bien objetivos, bien válidos me parecieron cuando lo hizo. A eso me refería yo cuando decía que el Estado tiene que velar por el ciudadano y garantizarle al ciudadano que va con garantía en ese servicio que le están prestando. Muy bien. Quisiera usted, ahora usted en el intermedio, Juan, plantear una pregunta muy interesante y es si un alto ejecutivo, digamos, solicitar, ¿qué clase de Mercedes le quiere? Bueno, realmente estamos aquí en el intermedio hablando de esto y yo decía, bueno, si llega un ejecutivo a la ciudad y dice, yo requiero que me recojan en un vehículo con las especificaciones muy altas. Hacíamos la pregunta aquí, básicamente a Fabián, ¿está la ciudad en capacidad de responder a ese tipo de servicios? ¿O está el sector inclusive? ¿Esta oferta disponible? Todos los modos de transporte están regulados. Puede que ese Mercedes con esa especificación como tal no lo tengamos, pero hay un servicio especial que se hace bajo un contrato que está totalmente definido y si esa empresa requiere ese tipo de servicio, pues ese es el que solicita y con ese es el que hace el contrato. Y son carros con unas gamas especiales. Claro, ahí es donde yo creería que esa reglamentación debe ir más allá y establecer esos requerimientos técnicos de cada uno de esos vehículos, de esas diferentes prestaciones diferenciadas. O sea, si yo voy como usuario de un servicio público, taxi, amarillo, a hoy, yo voy dispuesto a que puedo ir con aire o sin aire, que puedo ir en un vehículo de una seguridad relativamente baja, que si tengo un accidente, pues en algunos explotará la bolsa de aire, en otros no. Pero si yo voy a usar un servicio de esta gama, yo sí esperaría que si hay un accidente se explote en las siete o nueve bolsas de aire que hay, que si el conductor se está quedando dormido, hay una alerta que le avise que se está quedando dormido y que le vibra el timón, por ejemplo. Así es. Entonces, ese tipo de especificaciones técnicas, sí esperaría yo que se discutan en esa reglamentación para que quede totalmente diferenciado el servicio. Sí, yo pienso que este tipo de espacios enriquecen ese debate y a eso hay que llegar, porque tenemos que ir acorde al desarrollo de ciudad. Ustedes hablan de taxis ejecutivos, que es precisamente lo que se está discutiendo en este momento. ¿Esos taxis ejecutivos qué características tendrían? Pues que pueden ser camionetas, pueden ser carros de mayor gama, pueden ser camperos. Entonces, podríamos hacer propuestas, ¿cierto?, como las que se están hablando en este momento. ¿Y por qué no se pueden prestar, digamos, por qué los taxis no pueden prestar el otro tipo de vehículos? Porque está definido qué tipo de vehículo es el que hoy está definido. Que ahí es donde es de asertivo, pensaría yo, el aporte que hace Juan Fernando, de dejar ese espectro donde no vamos a aumentar oferta, porque es que oferta no podemos aumentar, pero sí que podamos sacar un carro viejo y reemplazarlo por uno de estos, de esta gama. Con unas características distintas. Sí, de estas distintas. Entonces, pero con eso estamos dentro de ese orden, dentro de ese equilibrio que podemos manejar como ciudad. Por supuesto, usted ahora ha tocado un tema, bueno, lo hablamos también aquí en la pausa, el tema del social, de esos 27 mil taxistas, ¿qué podría pasar ahí, digamos, si aumentamos la oferta, si entran otros servicios, otros aplicativos como Uber, con un montón de familias que en este momento están dependiendo precisamente de este sector? Así es, en este momento tenemos un tema del pico y placa para los taxis, porque decimos que hay muchos, entonces si llegan estos otros, pues más oferta del servicio va a haber, por consiguiente se le va a mermar el trabajo a estos conductores, eso los va a perjudicar, y la ciudad ya tiene definido cuál es su demanda, y está tratando de organizar, y con los nuevos modos de transporte, ¿cierto? Ahora tenemos un metro, tenemos el metro plus, tenemos el servicio colectivo, tenemos el servicio individual, y todos, y ahora con el nuevo POT vemos que primero es el peatón, después la bicicleta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos estamos reorganizando para ahora llegar con este tipo de elementos que no obedecen a ese direccionamiento de ciudad, ¿cierto? Ahí tenemos que ser cuidadosos, prudentes, respetuosos, y bienvenida, ese reto que hace un momento ustedes me decían, ¿por qué no tener ese tipo de vehículos? No, es que ese es el que yo quiero, sí, listo, eso son cosas que hay que compartir y que hay que llevar, pero tráesela al usuario de una manera garantizada, porque si no volvemos a caer en lo que decíamos también al iniciar esta charla, cuando las captadoras de dinero, ¿cierto? Sin regulación llegamos y captamos y después pasó algo, y eso no estaba, eso nadie responde, o las clínicas estéticas, no, pasó ya, hubo el muerto, no, ciérrela, ya, si se va, ahí no hay quien responda. No, no, esto es un servicio que tiene que ser serio, responsable, garantizado, de la mejor manera, y más con esa vocación de ciudad que tenemos nosotros. Yo creo que ahí Fabián toca un aspecto bien importante, cuando dice, no podemos crecer en la oferta, porque realmente ya la ciudad colapsa, ¿cierto? Pero yo creo que hay que ser muy coherentes en el desarrollo de ese mercado diferenciado, porque si yo pienso que saco un vehículo viejo, ingreso uno nuevo, con unas nuevas características, ese individuo que era el conductor del vehículo viejo, pues será el conductor del vehículo nuevo, pero también deberá tener unas nuevas características. Entonces hay que tener cuidado en cómo enfrento yo esa nueva formación que requiere ese individuo, cuáles son esos aspectos que ese nuevo servicio también demanda. Entonces no hay que tampoco de pronto pensar que se va a quedar sin empleo, sino que va a adquirir un nuevo empleo que quizás puede mejorar mucho su calidad de vida. Juan Fernando, pero es que estamos alineados, o sea, yo creo que estamos hablando del mismo lenguaje. También decíamos de la formación por competencias, y hablábamos con la administración municipal, que no es lo mismo un conductor que se formó, que tiene un bilingüismo, que tiene una... son ocho módulos, donde no es guía turístico, pero sí es informado turístico. ¿Y cuántos han formado? Va a salir la primera cohorte ahora en diciembre con 500 conductores, porque ya hemos formado muchos con los programas del SENA y de la alcaldía, de la subsecretaría de turismo, de educación, las que han hecho las empresas y todo. No, ahora se hizo un programa, un pensum, donde tenemos qué es lo que requiere la ciudad de un conductor de taxi, donde esta ciudad se está preparando para ese clúster que hablábamos hace un momento de turismo, de negocios, eventos y convenciones. Entonces hay un porcentaje de conductores que deben de ser bilingües. Todos los conductores deben de conocer la nomenclatura de la ciudad. Todos los conductores deben ser informadores turísticos, saber cuáles son los sitios de interés. Eso se va a certificar y esos conductores van a tener, digamos, una tarifa diferente, van a haber unos niveles de servicio. Entonces, voy a decirlo, así como está el servicio ejecutivo, por decirlo, o el servicio de oro, va a existir el servicio plata y el servicio básico. El servicio básico es el conductor común y corriente, donde en su taxi sencillo puede seguir prestando el servicio y habrá usuarios para ese tipo de servicio. Pero van a haber unos usuarios y los turistas que llegan, que si requieren ese otro conductor con esta formación, va a tener otra tarifa, que es lo que venimos trabajando con la administración, pero eso obedece a una política de ciudad. Mire que es un trabajo bonito, bien trabajado, pero que no lo podemos hacer los empresarios solos. Esto va de la mano con la administración municipal. Y afortunadamente en este momento se está dando. Hay una pregunta de Johnny Moncada Manco, quien nos cuestiona frente a quien regula las tarifas de los servicios prestados en la aplicación Uber. Juan. Realmente no tengo esa información. Hay que preguntarle los desarrolladores de Uber. Tendría por eso, porque precisamente estamos, y lo comentábamos al comienzo del programa, no hay legislación frente al tema. Te dan un esquema de tarifa aproximada al inicio de la aplicación, pero realmente se carga tu tarjeta de crédito una vez finalizas el recorrido. Sí, pero ¿quién pone las tarifas? Si comprendo la pregunta. ¿Quién regula? ¿Quién regula? Si no está regulado el servicio, mucho menos la tarifa, creo yo. Y así no se puede. Es porque es un servicio público. Es responsabilidad del Estado fijar esas tarifas. Pero usted no me respondió el tema de las familias. Realmente en el fondo son 27 mil taxistas que hay en el vallero. Son 27 mil conductores, 27 mil familias, fuera de todo lo que maneja, de quienes lavan el vehículo, quienes hacen el mantenimiento. Todo el trabajo indirecto que hay ahí, que es bien grande. Entonces, esa parte social que tenemos ahí no la podemos llegar a mover de cualquier manera porque ellos ya hicieron, ellos pagaron una cuota. El estar ahí no fue gratuito. Conocer la ciudad, saber prestar el servicio y ahora que llegue otro modelo que no está regulado. Pues buen servicio que esté, si no está regulado, va en contra del usuario. A ver, el Ministerio de Transporte sí ha jugado aquí un papel fundamental. La superintendencia también de transporte, también se ha metido con el tema o cómo han visto ustedes la intervención del gobierno frente al tema Uber en el país? Pues lo que se alcanza a percibir es una reglamentación básica. Pero lo que yo creo y que lo discutimos al principio es realmente cuál es la fortaleza que nuestros entes de control tienen para hacer cumplir esta norma. Y no solo esta, sino todas las que están alrededor del sector transporte. Entonces, la pregunta va mucho más allá de simplemente Uber o sistema de transporte público. Yo creo que la pregunta va a nivel ciudad o país. Realmente, ¿cuál es la capacidad de respuesta a estos retos de normativa? Todas las modalidades tienen cómo se hace el control. El servicio especial tiene cómo se le hace el control. El intermunicipal, ¿cómo se le hace el control? El colectivo, ¿cómo se le hace el control? El individual, ¿cómo se le hace el control? Por eso es importante que esté dentro de algún marco. Porque si no, se vuelve así. No habría forma de controlarlo. En algún momento, supongamos que la presión de Uber es tal, con su poder económico, que logran que haya una reglamentación y que efectivamente se preste un servicio diferenciado en el país, como también lo has dicho. ¿Cuál sería la posición del gremio en ese sentido? Porque puede pasar, puede pasar. Y ya digamos que esta discusión se ha dado en otros países y a ellos han logrado, digamos, entrar a prestar el servicio en condiciones legales. ¿Qué opinaría ahí el sector de los taxistas, el gremio de los taxistas, a nivel nacional frente a este tema? No, nosotros estamos en la capacidad de prestarlo. Nosotros simplemente es que la normatividad no lo amplíe, porque es que el transporte se tiene que prestar dentro de esa reglamentación. O sea, nosotros no somos ajenos a los retos, no nos da miedo los retos. El desarrollo de ciudad hay que aceptarlo. Nosotros estamos de acuerdo con eso. O sea, si llega competencia legal, digamos, llámese como se llame, Uber u otro aplicativo. Dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad. Y las mismas reglas para todos. Y sin duda para el usuario es un gran beneficio. La libre competencia dentro de la normatividad siempre beneficiará al usuario final. Siempre va en beneficio. Es que desde que tengamos las mismas reglas todos, no hay discusión. Frente a ese tema, obviamente, el sector ya se está preparando. Hace rato. Hace rato, porque es que aquí hay una inversión grandísima. Si miramos el parque automotor que hay y lo multiplicamos por el valor que tiene, esa inversión el Estado no tendría con qué hacerla. ¿Cierto? Y es un servicio que la comunidad requiere. Hoy, ¿qué pasa, digamos, si hay personas prestando el servicio de Uber en la ciudad y un taxista o alguien de alguna empresa de ustedes lo pilla y ve que esa persona está prestando el servicio de taxi? ¿Lo denuncia o ustedes están ya pensando también en colaborar con las autoridades frente a esto? Porque tengo entendido que las autoridades aquí en Medellín ya han impuesto a junio 1.209 comparendos por este tema de Uber. Sí, nosotros estamos atentos, así como pasó en Colombia Moda, a lo que ocurra. Y allá podemos decir que todo el servicio lo prestó la modalidad individual, los taxis, y fue un buen servicio. No es el primer evento a que atendemos. Atendimos la Asamblea del BID, atendimos el Foro Urbano, hemos atendido todos los eventos. Y aquí en Colombia Moda, ¿qué pasó? No, ese es tan adentro que colocaron. Sí, claro, lo vimos, pero... Ah, no, simplemente, no, acá se atendió el servicio para el evento de una manera adecuada y perfecta. Hubo una marcha pacífica, respetuosa, que los conductores hicieron, pues, manifestando su inconformidad por ese stand. ¿Cierto? Porque ellos han pensado que tenemos el apoyo de la institucionalidad, de la legalidad, y verse con eso, pues, les incomodó. Pero no, en ningún momento afectó la feria ni nada de eso. Ahora bien, ¿vendrán nuevas protestas frente al tema Uber por parte del sector de taxis, por parte de ustedes? Nosotros, las empresas, no patrocinamos nada de hecho, pero los conductores tienen esa potestad, esa libertad, y la Constitución les permite manifestar su inconformidad. ¿Por qué? Cuando no se ven respetados, porque ellos sí tienen que respetar todo, ellos tienen un sinnúmero de normas, ellos sí tienen el código de tránsito, ellos sí tienen las fotodetecciones, ellos sí tienen los seguros, ellos sí tienen que cumplir con todo, y al verse con esto otro... Por supuesto, ¿por qué hace tan difícil controlar a Uber? Ya estamos, digamos, hay una plataforma ilegal, ¿por qué es tan difícil controlar a Uber en este momento, y ya hay muchas personas, digamos, prestando ese servicio a través de este aplicativo? Yo creo que realmente no es solo Uber, si quieres controlar una aplicación móvil, es un tema prácticamente imposible, a no ser que estés en un estado no democrático. Un estado donde vos, como gobierno, puedas decir, aquí no entra ninguna aplicación móvil, y bloqueas el espectro. Pero de ahí en adelante, un espectro abierto, como es el de Colombia, para descargar aplicaciones móviles, para implementar aplicaciones móviles, está abierto todo esto. Está bien, porque el tema sigue, digamos. El tema sigue, pero... Y además con promociones, y ofrecen promociones en este momento, ofrecen otros servicios y ofrecen una cantidad de cosas a través de la plataforma. Sí, pero es un tema donde nos tenemos que todos estar atentos, nosotros a prestar el servicio que requiere la ciudad, que requiere la comunidad, el estado a entender qué es lo que la comunidad está pidiendo y necesitando, y reglamentarlo. Porque la comunidad lo necesita. La academia está siempre abierta y dispuesta a apoyar todos estos procesos de construcción colectiva, de esa normativa, de esos requerimientos, de esa orientación hacia el servicio al cliente. Nosotros no podemos estar atrás de las necesidades del usuario. Nosotros no podemos estar. Y el estado tiene que entender eso. Esta situación que se está presentando, hacía mucho tiempo se la estábamos diciendo al ministerio de cuál era la necesidad de los usuarios. Llegó alguien, no respetó al estado y lo hizo. Ahí se está dando cuenta el estado. Lo que el sector le solicitaba no era un capricho, sino una necesidad, algo normal del desarrollo, algo normal de la evolución de las ciudades. Pero la plataforma va a seguir ahí funcionando. Es decir, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar ahí? Porque la plataforma sigue funcionando en este estado irregular y bueno. No, pero la plataforma también puede evolucionar. ¿En qué puede evolucionar? En entender que es un proveedor de las empresas. Es que él no es un transportador. Él no es un transportador. Él es una herramienta simplemente. Es como yo tener mi base de datos en mis servidores. Microsoft, Oracle, la que sea. O sea, eso es un instrumento mío allá, que yo tengo que comprar el licenciamiento y pagarlo y todas esas cosas. Sí, pero soy yo el que lo administro. Soy yo el responsable ante el estado de la operación que haga con eso. Entonces, ellos también pueden evolucionar. Es que simplemente no hay que satanizar las aplicaciones como tal. No, es que es simplemente pensar realmente qué hay detrás de estas aplicaciones al servicio del usuario y cómo se presta ese servicio. Y minimizar lo que ahora hablábamos también, minimizar cualquier riesgo para el usuario. Entonces, digamos que el usuario debe ser el eje final de todo este tema. Siempre, siempre el usuario debe ser el que se beneficie y no se perjudique de estas aplicaciones. Él es el protagonista. Todos nos debemos es al usuario. A ver, hay alguien que dice de Estados Unidos que cuando viene a Colombia le da más confianza a Uber. En uno de los trinos que tenemos en este momento. Todo está bien, seguramente. Claro. Bueno, muy bien. Fabián, presidente de Taxi Individual, muchas gracias por haber estado con otros en A Fondo. Jorge, muchas gracias. Juan Fernando, muchas gracias. Juan, muchas gracias por tus ilustraciones también. Gracias por haber acompañado este debate en A Fondo. Fabián, Jorge, muchas gracias por la invitación y por haber compartido con todos ustedes. Bueno, a todos ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Gracias, que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.